Oíste busca pauta cabrón, que tienes mi número cabrón, me puedes llamar y explicarme todo lo que tienes que decirme cabrón de parte de Dios cabrón Que yo hablo con Dios también todos los días cabrón, oro todos los días cabrón y ayuno todos los días cabrón No todos los días, ayuno intermitente todos los días cabrón ¿Dónde va lo tuyo cabrón? Y ahí estarás usando mi nombre a buscar pauta cabrón, que yo estoy bien claro con el Señor Jesús Claro cabrón, tienes mi número cabrón, tienes mi número desde siempre cabrón, me puedes llamar cabrón No tienes que hacer las cosas públicas cabrón, buscar pauta cabrón Estamos en guerra cabrón, te amo, pero estamos en guerra cabrón, para que sepas No hablas en caro cabrón, lo que a ti te gusta es la pauta cabrón